... Señoras y señores, vimos este tiempo necesario para que se prepararan, para que estuvieran listos para ofrecernos una muy linda canción de despedida. Esta gran estrella de Argentina que nos ha visitado durante toda esta semana en nuestro programa. Nos sentimos realmente complacidos de haberlos contado en la programación de esta semana tan especial para nuestra patria. De haber comprobado esta unión nuevamente de estas cinco grandes figuras más el conjunto que ha venido con ellos para ofrecernos, no solamente en Chile, porque esperamos que se extienda ahora sus actuaciones para toda América, porque esta es una de sus primeras presentaciones fuera de su país. Y los tendremos por mucho tiempo, esperamos, y retornando pronto a nuestra tierra. Así es que Estelita, muchachos, muchas gracias por haber estado con nosotros. El aplauso para Estela Raval y los cinco latinos. El sol de mi guitarra huyó, En mí traté de descubrir a dónde el sol se fue y el mí se fue con él. El fan no pudo contestar, de soledad tal vez vivía entre los dos. El sí, por fin dijo, no sé, ni el do, ni el la, ni el re, pudieron responder. De repente una mañana, de mi pecho se escapó, una voz que me decía, Por aquí está, por aquí está el sol y empezamos a andar entre telarañas del viejo disfraz Y rostros de amores. Y rostros de amores que ya no están. Siento que remoto duelo y voy planeando en el espiral Sobre muertos, sobre muertos no olvidados, sobre el bien y el mal. Y la línea que fui, se alegra de verme llegar al final, Donde el sol va a dar a luz el amor. Y cantar, aunque no lo veamos, el sol siempre está. 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 Aunque no lo veamos, el sol siempre está Aunque no lo veamos, el sol siempre está Aunque no lo veamos, el sol siempre está Y con este aplauso muy cariñoso despedimos a Estelita Raval y los 5 latinos Y nos quedamos con la canción que la cantó aquella noche en Antofagasta Y la cantó hoy al cerrar, 16 de septiembre en sus actuaciones en el Festival de la Una Esta estrellita Estelita Raval y su conjunto, los 5 latinos La alegría de estar reunidos con este mensaje Y el sol siempre está, y está siempre iluminando Chile Y estamos con un 18, si está a un lado siempre está el sol Y estamos bailando con alegría Y estamos siempre en este su programa, el Festival de la Una Muchas gracias amigos A ver cómo están ustedes Hola, ¿qué tal? ¡Felicidad! El sol siempre está ¡Qué bonita canción!